Música Marcas, delincuentes comunes que se dedicaban a asaltar a empresarios cusqueños fueron intervenidos recientemente por el escuadrón de emergencia de la policía nacional del Perú con sede en Cusco trata de dos antisociales quienes asaltaban a bordo de un auto la intervención se produjo luego de que una ciudadana fuera asaltada por estos antisociales y estos dos sujetos se encuentran actualmente detenidos son marcas que es poco usual en la ciudad de Cusco pero parece que ya de las grandes ciudades como es Lima ya se están trasladando y están utilizando esta modalidad la policía felizmente logró capturarlo y según las investigaciones realizadas hasta el momento los delincuentes habrían cometido más de un delito con esta modalidad a bordo siempre de una unidad vehicular con la que hacían el seguimiento a sus ocasionales víctimas se les ha identificado plenamente como vuelvo a repetir se encuentran detenidos el vehículo también se ha hecho el registro correspondiente y estos sujetos al parecer ya venían cometiendo estas fechorías ya en buen tiempo la víctima es una comerciante del mercado de casca paro indica que el dinero que llevaba o portaba era para hacer unos pagos a los bancos que sacaba préstamos